¡Historia no se ve una! ¡Todos al primero cuarto! ¡El partido de nuestra historia! ¡Esta es la buena! ¡90 minutos para soñar! ¡Os apoyaremos al final! ¡Ni por Asia, ni Madrid! ¡Yo soy el emirado vence! ¡Nos dejaremos la voz! ¡Vamos Verde! ¡Vamos Verde! ¡No lo dejaremos! ¡Vamos Verde! ¡A vosotros! ¡Esta es la guerra! ¡Vamos Verde! ¡Vamos Verde! ¡Vamos Verde! ¡Vamos Verde! ¡Vamos Verde! ¡Vamos ver! ¡No lo dejaremos! ¡Vamos Verde! ¡Vamos Verde! Developer